No, ha sido una preparación muy buena, gracias a Dios. Me estoy preparando desde Colombia, desde diciembre, que fui a Colombia y me avisaron de la pelea, entonces de allá comencé a moverme con mi profesor de cuna, que fue José de la Cruz Zúñiga. Sí, yo pienso que sí, Marco, ya que tú sabes que cuando yo llegué aquí yo era inrompible, si se quiere decir, entonces, cogiéndome peleas que en realidad, tú sabes, yo desde que vine aquí fui peleando con los mejores, y me gusta pelear con los mejores, pero hay veces los manejadores cogen... La pelea que más me dolió a mí fue la pelea del perro Angulo, que me avisaron 25 días, esa es la pelea que yo pienso que ya los manejadores comenzaron como a descuidarme, ¿me entiendes? Entonces, yo pienso que desde ahí fue mi derrota, pero aquí otra vez yo mismo reflexioné, ya he reflexionado y en realidad que esta pelea va a ser mucho distinta, ahora sí van a ver un toro Gutiérrez otra vez. Estoy entrenando bien para esta pelea y Dios mediante vamos a llevarnos el triunfo, porque tengo un rato que no he ganado aquí en Estados Unidos, pero ahora sí vengo con esas ganas y me llevan como oponente, pero Judith Johnson, que en sí, para mí, para mí, es un buen boxeador, pero que no se descuide conmigo porque estoy bien preparado. Yo creo que quien dijo eso está equivocado mucho porque el trabajo que yo le estoy haciendo a Richard, ni Freddy Rhodes le puede hacer esto. Él no es el entrenador, es Richard el que se tiene que sacar de esto. Yo solo lo estoy haciendo a tratarlo de poner en otro nivel que yo sé que Richard Gutiérrez puede estar y que va a estar y va a enseñarle a la gente quién es el toro de verdad. Yo pienso algo que eso son mitologías que nosotros traemos desde, no, que es la escuela cubana, que es la escuela cubana, pero en realidad aquí el profesionalismo, de pronto en el amateur podemos hablar de la escuela cubana, pero aquí en el profesionalismo no podemos hablar de escuela ni nada de eso, aquí no estamos viendo de escuela, aquí lo que vamos a ver es golpe. Aquí el que pegó, pegó, pero es el que está corriendo, yo pienso que eso no le gusta al público, tampoco está corriendo, yo soy una persona que se me pare al frente y vamos a darnos, vamos a pelear, vamos a pelear, pero es el que cuela, escuelita, yo creo que eso no va. Sí, claro, estamos trabajando sobre eso, porque yo sé que él viene, pero si, ojalá, yo de él, en un momento se me tiene que parar, porque yo creo que en todos los rounds no me va a tener esa brincaderita para ir para acá, sino que en algún round, entonces esa va a ser mi oportunidad. Cuando se me pare, entonces va a ser la oportunidad del toro. Johnson va a fallar porque se va a pelear con uno que es un veterano en este deporte y esto no es como a Mateo, es diferente, estos son las grandes ligas. ¿Y con quién anda andando Judell Johnson? Con nadie, no va a pelear con nadie, y Richard va a pelear con los mejores. ¿Por qué va a pelear Richard? ¿Hace el campeón? ¿Y la diferencia? Y la presión que tiene Richard, Judell no va a estar. Ahora sí vuelve con otra ideología o con otra perspectiva y que en realidad van a ver Toro Gutiérrez ahora sí brillar porque en realidad estaba apagado, pero ahora sí viene con todo y en el nombre de Dios vamos a salir con la mano en alta.